Todos me dicen el negro, Llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Ay de mi Llorona Llorona de ayer y hoy Ay de mi Llorona Llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombra soy Ayer maravilla fui llorona Y ahora ni sombra soy Ay de mi Llorona Dicen que no tengo duelo Llorona Porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo Llorona Porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido Llorona Llorona y es más grande su penar Hay muertos que no hacen ruido Llorona Y es más grande su penar Ay de mi Llorona Llorona de ayer y hoy Aunque la vida me cueste Llorona Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Llorona de ayer y hoy